hola amigos bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo pues hoy nos encontramos lo que es el testerazo vamos a iniciar este la caminata a talpa aquí están nuestros amigos lo que es don lalo don borre este y la demás gente hoy vamos a iniciar la caminata desde aquí y en la primera jornada va a ser hasta compostela amigos entonces este a compáñense en esta aventura del testerazo a compostela a ver si alguien lo conoces el borre de los zapatistas salvador de vallarta que te animo a venir salvador a que don borre y por sus vídeos nos animó a ver esta experiencia alguna necesidad con toda confianza si traen a por ahí algún da retenido suelta a ver si sobre aviso que luego no digan ni avisó a ver si bien amigos ya casi estamos saliendo de aquí del rancho del testerazo y aquí adelantito para nuestros amigos de tijuana es don daniel y su esposa y aquí va don borre también aquí vamos amigos vamos a ver si y aquí vamos a ver si ya se es que no tenias no 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 Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un premio más de las aventuras de Monario. Ya de hoy, señores, nos encontramos aquí, ya rumbo a Talpa 2024. Aquí vamos a iniciar con una premia de encoledad. Y ya vamos a... El día de hoy, mi amigo Manuel, ¿quién es? Pues lléveselo. No fue posible que nos acompañaran, pero sí nos acompañan nuestro amigo Daniel y Marisol. Viva Vallarta, Murillo, Bloch, su sobrina Marcelina. Daniel, Caro. Bueno, amigos, así es como iniciamos ya. La caminata. Ya salimos del ranchito. Así es como inicia la caminata ya a Talpa. Oficialmente. Con los... Con lo que es, es los cohetes. Cada grupo. Aquí se viene todo lo que es San Blas, amigos. San Blas, este... Muchos, muchos grupos de este lado de Nayarit. Que son los que... Los que vienen, amigos. Entonces, así es como se inicia la caminata. Oficialmente. Aquí ya. Hacia el... Compostela. La primera jornada. Y de ahí... El nuevo oficio. Ahora soy puente. Ah, a Cuastecomate. Y de ahí... Pues de ahí ya... Por ahí hasta... Hasta Talpa, amigos. O sea, hay poco a poco. Ocho días. Ocho jornadas. Que se van a hacer. Entonces... Amigos. Se está acompañando en esta aventura. Es que no. Está de chido. Pues bien, amigos. Miren. Ya nos está amaneciendo. Por aquí. Pero... Aquí al fondo. Parece que es... Tepic de esa parte, amigos. Entonces, vamos a... A seguir la caminando. Y vean. Aquí van nuestros amigos. Todavía. Y ya, pues. Vean lo... Lo bonito que... Que se ve, amigos. Miren. Oye, bueno. Todo el... Lo que fue todo el camino. Puro este... Pura caña. Pura caña. A ver, ala, aquí. O sea, lo que... Lo que más se da. Lo que es... La zona de Tepic. Entonces, este... Aquí vamos... Todavía caminando. Y, amigos, ya llegamos a... Un ranchito. Aquí. El primero. Que nos encontramos. Te vamos a... Preguntar. ¿Cuál es? Entonces, es el primer ranchito que... Que pasamos ahorita. Bien. Aquí, ¿dónde es, oigan? Aquiles, Cerdán. Aquiles, Cerdán, amigos. Vamos entrando aquí, Aquiles, Cerdán. Ok. Aquí en el mapa no está. Entonces, vamos... Aquí entrando este ranchito. Ya. El siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Majadas. Majadas, amigos. Entonces, de aquí a Majadas. Es el siguiente ranchito. Pero aquí vamos, amigos. Aquí es su entrada principal. Creo que va a la... Para allá a la carretera, amigos. Entonces, vamos a seguirle. Vamos a seguir. No, no, no. Gracias por ver el video. De aquí vamos amigos, todavía. Este es el rancho este. Todavía no salimos. Ya salimos del rancho. Vamos a agarrar este camino. Ya pasa la carretera amigos. Ahí esta mas o menos. Pasa la carretera de Tepic a Vallarta. Ahí va el camionero. Por ahí pasa la carretera de Tepic a Vallarta. Vamos a seguirle caminando. Vamos a agarrar esta brecha. Esta brecha. Como dice. Don Borre. Camino que saca cosechas. Entonces. Todo esto es pura caña amigos. Pura caña. Y allá van. Nuestros amigos. Entonces este. Vamos a. Seguirle caminando. Pero ya. Muy bonito se ve el amanecer amigos. Vean. Muy bonito. Que se ve el amanecer aquí. Y pues aquí andamos. Desde. Del Testerazo. Del Testerazo hasta. Hasta Talpa amigos. Y como le digo la. La primera jornada. Es de aquí de. Del Testerazo a. Aquí a este. Compostela. En la primera jornada. Entonces. Pero aquí. Vamos. Pues. Vamos a buen paso. Vamos a buen paso amigos. Entonces. Ya estoy. Jajaja. Ni hay alta basada. Entonces amigos. Un ratito más. Nos vemos. Bien amigos. Un ratito. Entrando. Un cortadillo. Por ese terreno. Pues. Por un costado. De la carretera. Entonces. Este. Para no. Correr peligro. Se viene uno. Por aquí. Ya están. La demás gente. Y. Por aquí. Sí. Ahí está. Entonces. Por ahí pasa la. A la carretera. Por este lado. Entonces. Entonces, este, cuando iremos por allá, entonces le estamos dando por este camino. Para no, para no correr ningún peligro, amigos. Porque a veces que vienen los carros, y pues no, no respetan. Entonces, este, es muy peligroso. Entonces, por aquí es el camino, me están diciendo. El señor Lalo, que es el guía. Pero está, este, el, el quimio está bueno, amigos. Porque ya, bueno, con la caminada no se siente, no se siente el frío. Pero en la mañana estábamos como a 12 grados, a 12 grados estábamos en Tepic. Pero aquí andamos, amigos. Ya está empezando a ser, si da el solecito. Entonces, vamos a seguirle, amigos. A ver, don Lalo, ¿cuántos años tiene viniendo para acá? A Talpa. Buenos días, son 38 años viniendo a Talpa. 38 años. Olvidables, bonitos. ¿Es la primera vez que, cuál fue su experiencia o qué lo motivó a venir? El deseo de, pues, ver a la Virgen, ¿verdad? Y conocer, a mí me encanta la naturaleza. Las gentes de los pueblos son muy buenas. Convive uno con ellos y aprende uno mucho de la gente. Es muy bonita esta travesía. Y luego la convivencia que se hace en el grupo como de una familia. Así es. Entonces, amigos. Si ustedes quieren venir a hacer esta caminata de Tepic a Talpa. Pueden contactar a don Lalo. Después les voy a pedir su número. Para dejárselos aquí abajito. Y también a don Borra. Allá viene a Tercito. Él tiene su Facebook. También lo pueden contactar a él. Entonces, es de Tepic hasta Talpa, amigos. Pero por aquí andamos. Él es el guía. Y, pues, el encargado también de hacer esta travesía. ¿Verdad, don Lalo? Así es. Quien gusta integrarse, bienvenidos. Somos un grupo que al final hacemos una familia. Mucha vacilada. Pero mucho respeto también. Así es. Aquí los esperamos. Así es, amigos. Entonces, vamos a seguir caminando. Y un ratito más nos vemos. Y, bien, amigos. Aquí llegamos a este cerrito. Pues, vean lo bonito que está. Voy a ponerle tantito zoom. Para que vean ustedes. Vean lo bonito que está. Vean toda la planicie. Creo que para ya. Ahí está Tepic. Todas esas casitas que se ven por aquí al lado. Yo creo que ha de ser parte de Tepic. Y, pues, desde aquí venimos, amigo. Entonces, por aquí derecho. Por aquí derecho. Es donde empezamos. Por aquí derecho, más o menos. Aquí derecho. Aquí derecho. Aquí está uno ranchito. Por ahí, más o menos empezamos. Y, todo lo que hemos caminado. Entonces, se ve muy bonito, amigos. Muy bonito. Entonces, aquí. Aquí estamos todavía. Vamos a seguirle caminando. Tomamos un pequeño descanso. Para agarrar fuerzas. Porque esta subida que está aquí. Abajito, sí. Sí, está un poquito, poquito pesada. Pero, está bien. Y, por allá, por aquel lado. Pasa la carretera también. Por ahí. Por ahí, más o menos. Pasa la carretera. Entonces, aquí, miren. Aquí, más o menos. Pasa la carretera también. Ahí se ven. Se ven los carros. Ahí vamos a. Por ahí, amigos. Ahí se ven los carros. Entonces, estamos evadiendo la carretera. Para no correr peligro. Entonces, aquí andamos. Está muy bonito. Es un. Es un predio ese. Particular, pero. Aquí estamos. Estamos. Todos. Un descanso. Para seguir caminando. Un ratito más. Fue muy bonito. Desde acá, desde arriba, amigos. Muy bonito cielo. Es chulada. Miren. Muy bonito. Vale la pena venir, amigos. Se los recomiendo. Entonces, un ratito más nos vemos. Lleguemos bien, amigos. Aquí salimos. Ya salimos del. Lo que es el. El predio. El terreno. Para donde se mete uno. Y salimos lo que es. La carretera. Aquí viene. A un costado. Esto lo. Como les mencionaba. Esto lo. Se hace. Para no. Este. Venirse por toda la carretera. Entonces, se mete uno. A los terrenos. Para. Para no agarrar la carretera. Y no. Tener peligro ahí de. De que lo atropellen a uno. Pero aquí andamos todavía, amigos. Caminando. Un ratito más. Vamos a. A desayunar. ¿No, don Borre? Ok. Aquí en Macadas, amigo. Don Borre ya. Eso es desconocido. Ya tenía nombre. Se desconoce. Los hermanos, no me pasen y vamos a donde quejan. Aquí te da unos chiles pequenos. Para aguantar. Para aguantar hasta talpa. Saludos, Yadira. Delgadillo. Vente. Vente, para que veas. Está tranquilo. Me gusta la caminada, amigos. Está super. Está fresa, man. Cada vez. Aquí andamos, amigos. Aquí andamos. Ya más llegamos. Con el siguiente rancho. Vieron los amigos acá. Atrás, pero aquí andamos. Todavía, amigos. Un ratito más nos vemos. Aquí vamos a atravesar para llegar a Macadas. Ah. Ah, el otro ranchito en Macadas. Ah, sí. Ah, entonces ya. Ya más llegamos aquí. ¿Nos cuantos pasos? ¿Nos cuantos pasos? Cinco pasos. Ah, cariño. Sí, o de aquí se ve este ranchito. Ahí está, para ahí está. Entonces, un ratito más nos vemos a mi casa. Sí, o de aquí está. Y bueno, amigos, ya llegamos aquí al rancho de Majadas. Bueno, se llama Aquiles Cerdán. ¿Verdad? Lo que dijeron. Aquiles Cerdán. Conocido como Majadas. Entonces, creo que aquí nos vamos a esperar un ratito. A desayunar, creen. Entonces, este... Ahorita vamos a... Ahorita ya se nos adelantaron tantito. Ahorita los alcanzamos. Entonces, llegamos aquí a Majadas. Al ranchito. Pero aquí andamos, amigos. Aquí andamos todavía. Para llegar a... A Compostela. Yo creo que... Nos quedan unas... Serán unas cinco horas, yo creo. Más o menos. O seis. Seis horas todavía de... De camino. Entonces... Es el... El ranchito. Sí. Majadas. Que vamos a... A conocer este ranchito. Porque no lo... No lo conocemos. Entonces, por aquí baja uno. A la... Plaza principal. Bueno, amigos. Ya. Llegamos a lo que es... Lo principal aquí de Majadas. Aquí tenemos su... Su plazita. Mira que ahorita está su iglesia. También. Miren. Lo bonito que está. Vean. Esta es su plaza. Muy bonito. Majadas. Vamos a... Seguir caminando por ahí. Por ese... Por ahí. Es el camino. Para ir a... A Compostela. Entonces, un ratito más. Nos vemos. Esta es su iglesia, amigos. Muy bonita. Muy bonita su iglesia. Está. Y su plazita. Aquí están los muchachos. Del grupo. Ahí en Compostela se nos van a... Se nos van a juntar más. Entonces... Un ratito más nos vemos. Bueno, amigos. Este es el... Pueblito de... Majadas. Creo que aquí... Ya más adelante. Ya se termina. Pero está muy... Muy a gusto. Muy tranquilo. Este pueblito. Vean. Ahorita creo que vamos a hacer... Un buen descanso. Allá, amigos. Aquí así. Aquí así derecho. Que es el... El panteón. Vamos a ir a... A desayunar el panteón. Y ahí un... Vamos a hacer otro descanso. Y ahí vienen... Nuestros amigos. Vean. Ahí vienen. Vamos a hacer... Vamos a hacer un... Pequeño descanso ahí en el panteón. Y... Y a desayunar. Entonces... Nos vemos un ratito. Y aquí vemos, amigos. Ya. Subiendo. A llegar a... Lo que es el... El panteón. Pero no es de los enamorados. Entonces... Vamos a... Subir. Para... Ir a... Desayunar un ratito. Ya. Esa es la... Es el siguiente... Este... Descanso ahí. A ver. ¿Qué es el balón? Sí. Palomera. Y bien, amigos. Miren. Ya dejamos lo que es el... El... El ranchito. Aquí está. Ya... Ya lo dejamos totalmente. Pero, amigos. Miren. Allá... Desde allá veníamos. Y... Ahí se ve Tepic. Yo creo que sí es Tepic. Eh... Ahí está. Entonces... Allá andamos. Pero vean lo... Lo bonito que está. Miren. Lo que es esa... Planicia acá. Le quito. Le quito esta rama. Que no estorbe. Lo vean. Lo bonito que se ve. Hoy está... Nublado. Bastante nublado. Con nivel favorable para nosotros. Y por allá pasa la carretera. Vean. Y miren, amigos. Esta es la carretera. Ahí viene. Y por ahí entramos. Por ahí más o menos. Por ahí salimos. De aquí a los árboles. De aquí a los árboles salimos. Estamos caminando. Por aquí. Y por aquí entramos para ir al rancho. Ahí está la carreterita. Ahí entramos. Lo vean. Ya andamos... Por este lado. Ya es el... El ranchito. Entonces... Es el camino que... Que agarramos. Para ir a... A Talpa. Entonces allá... Va la demás gente. Pero ahí vamos a... Ahí vamos, amigos. Poco a poquito. Poco a poquito. Hasta compostela. Entonces... Como dicen. Poco a poco se llega a lejos. Entonces... Aquí un amigo se... Se sintió mal. Se quedaron... Se quedaron ahí... Los demás muchachos. Las demás personas. Y... Ahorita nos van a alcanzar. Entonces... Ahorita los vamos a esperar aquí. Lo que es el... El... El panteón. Vamos a esperarlos aquí. Para... Seguirle. Pero veanlo. Vean para este lado. Lo bonito que se ve. Para allá. Vean. Vean lo... Bonito que está. Está muy bonito. Muy bonito. Muy bonito... El recorrido, amigos. Pero aquí vamos. Aquí vamos. Caminando poco a poco. Ya me está... Doliendo tantito la espalda. Pero... Nos falta poco... Para llegar. Nos falta poquitillo. Yo creo que unas... Tres horas. Yo creo. Más o menos. Como tres horas. Nos hace falta. Y ya estamos en Compostela. Y es temprano, amigos. Temprano. Son como las... Vamos a ver... Las nueve. Las nueve de la mañana. De Nayarit. Las diez de... Jalisco. Vamos a seguirle caminando. Amigos. Y... Un ratito más. Nos vemos. Bueno, amigos. Aquí estamos en el... Panteón de... De Majadas. Ya estaba diciendo de Refilión. Otro... Otro... Otro rancho. Pero no. Es el Refilión. Aquí descansamos un ratito. Vamos a seguirle. Y el otro rancho es... Refilión, ¿eh? El otro ranchito ya es el Refilión. Entonces, vamos a seguirle. Este... Caminando todavía. Este es el... El panteón de aquí. De Majadas. Y... Vamos a... A seguirle. Entonces... Un ratito más. Nos vemos. Vean, amigos. Aquí andamos todavía caminando. Vean... El... Plantillo. Que es un plantillo de... De caña. Todo esto. Como les digo. Este... Tepic. Se dedica... A la... Lo que es el plantillo de caña. A la caña se dedica. Ahora... Este lado. Ya. Aquí tras la lomita ya. Ya está Refilión. Esperemos. Aquí está la traslomita. Ahí tras la lomita. Ya está Refilión. Esperemos. Entonces... Aquí vamos, amigos. Todo bien. Aquí vamos. Son un ratito más. Nos vemos. Y vean, amigos. El panorama que tenemos desde acá. Muy bonito. Muy bonito. Está... Toda la planicia. Y todavía se sigue viendo Tepic desde aquí. Yo creo que sí debe ser Tepic. Ya de... Atrasito de... De estos cerros. Hasta allá está el fondo. Allá está el fondo. Pero aquí andamos, amigos. Miren. Ahorita venimos de... De aquí. De esta parte. Venimos de ahí. Pero aquí andamos. Muy bonito. Se ve todo esto. Un viaje desde hoy tantito. Son para que vean. Miren. Muy... Muy bonito está. Vale la pena el recorrido. Hay poco, poquito. Pero vale la pena, amigos. Miren. Aquí nuestra compañera. Todavía... Seguimos aquí. Vamos a... Vamos a seguirle. Muy bien, amigos. Miren. Desde aquí se ve más... Más mejor la... Lo que es la toma. Miren. Déjame les doy tantito zoom. Y esta es la... La que... La autopista. La carretera que les decía. La que traen. Miren. Allá. Hasta allá. Hasta allá. Va. Miren. Ahí viene la carreterita. Ah, oye. Ahí ya hicieron un puente. Ahí. Ahí traen. Ahí viene la... La carretera. Y... Pues vean lo... Lo bonito que están, amigos. Ya ya vamos bajando. Y... Pero vean lo... Lo bonito que está. Está para... Para acá. Muy bonito está esta vista. Muy, muy bonita. Vean. Y para acá. Para este lado también. Muy bonito está. Todo esto. Vamos a ver si... Alcanza el zoom. Que llegara... Hasta allá. Pero creo que sí es... Compostela. Por ahí más o menos, amigos. Es en unas casas. Pero a ver. Más para adelante vamos a... Vamos a ver. A ver qué. Pero aquí seguimos, amigos. Aquí seguimos todavía. Caminando. Entonces vamos a... Entonces vamos a... Darle tantito por abajo. Aquí abajo. Para... Para ver si oye el autopista de este lado. Y vamos a... A seguirle caminando para... Para ver qué. Si la... Si la vemos. Porque... La mayoría se quedó ya atrás. Entonces vamos despacito. Para no perdernos. También. Bien. Pero como ya hice los señalamientos. El camino. Entonces vamos a... A darle. Aquí vamos, amigos. Aquí vamos. Y acá de este lado. De este lado, se ve. Soy la... Los carros o... La carretera. O será la autopista. O no. No sé. Pero se ve. Muy... Muy bonito, amigos. Miren. Desde aquí. Miren. Muy bonito, se ve. Todo esto. Entonces, amigos. Vamos a seguir caminando. Y bien, amigos. Miren. Aquí salimos. Lo que es la autopista. Puerto Abierto Tepic. Miren. Déjenla. La ubico. Aquí está. Aquí está. Miren. Es un pedacito. Y... Y allá está el otro. Miren. La carretera. Ya eso es para... Para este... Para... Para Puerto Vallarta. Y... Compostela. Entonces, ahí. Aquí andamos, amigos. Aquí andamos. Ya. Muy cerca. Miren ahí. Se ven los... Los carros. Muy cerca ya de... De Compostela. Pero muy bonito, se ve, amigos. Muy bonito, se ve. Todo esto. Muy bonita. Panorama. Y le vamos a dar para allá. Para aquel lado. Para aquel lado, más o menos. Ahora ahí le vamos a dar, yo creo. Que por ahí, de aquí se ve como un ranchito por allá. Pero sabes, si será como un posterlo, amigos. Miren. Ahí se ve. Todo eso. Entonces, vamos a seguirle caminando. Ahorita, el siguiente es el refilio, le están diciendo. Entonces, vamos a seguir caminando, amigos. Y, bueno, amigos. Tienen aquí y tomamos un pequeño descanso. Esto es lo que estamos esperando a las demás personas. Pero vean, el bonito paisaje, amigos. Muy bonito. Y ahí llegamos, ya me lo llegamos a lo que es el otro ranchito. Pero de aquí también se ve la autopista, amigos. Bueno, se ve la autopista que están haciendo y la carretera por aquí. Miren, sí, más o menos derecho se ve. Miren. Ahí está. La carretera. Ya es por aquí, como está el lado. Esta parte. La carretera. Entonces, este... Vamos a llegar a Refilión. Y ya de Refilión para allá, yo creo que... Pues, sí, está un poquito retirado todavía, yo creo. Pero aquí andamos, amigos. Aquí andamos. Vean, no. El bonito paisaje que se ve. Vean. Oigan, pura caña, como les decía. Pura caña. Aquí viene el ralo. Ya faltan otras dos personas más o tres. Aquí andamos, amigos. Un ratito más ya llegamos a Refilión. Y yo creo que descansamos ahí un ratito. Y les seguimos a Compostela. Y bien, amigos. Ya llegamos aquí a Refilión. Ahí están sus casitas. Aquí se van a ver qué andan a ver. Vean. Ahí está. Entonces, vamos a bajar este pequeño sendero. Y ya llegamos. Ahí, amigos. Se ve la... El puente de Refilión. Miren. Ahí está. El puentecito. Que va a Compostela Tepic. Y también a Vallarta. Entonces, ya están aquí los muchachos. Ya llegamos. Esa es la carretera para entrar al Refilión. Aquí está. Esa es la carretera. Y ya abajo uno aquí al Refilión. Entonces, vamos a descansar un rato. Están los muchachos. Y para que los demás personas nos alcancen. Entonces, un rato más nos vemos. Y ya, amigos. Ya llegamos aquí al ranchito. Ya vamos para abajo. Este es el ranchito. Lo que es esta parte de allá, amigos. Por allá tenemos que subir. Por aquí, por este lado. Porque está la carretera. Entonces, por ahí, por ese lado más o menos. Tenemos que caminar por aquel lado. Para no darle por la carretera. Entonces, ya. Aquí, ven. Ahora sí, ya se juntó el grupo aquí. Porque dicen que de aquí a Compostela no está señalado. Entonces, necesitamos irnos todos juntos ya. Pues vamos a. Yo creo que ahorita han de ser como la una. Amigos, yo creo que a Compostela vamos a llegar hasta las 5 o 6 de la tarde. Pero ahí como se dice. Despacito, despacito. Bonito está. De aquí vamos, amigos. Ya este. Dejamos las mochilas. Se las llevó un taxi. Hasta Compostela. Y te vamos sin mochilas. Que ya. Está un pesado el caminito. Nos va a fallar más rápido. Un poco para el cáncer. Un poco. Yo digo que se hace falta algo más, que no se apague la lumbrera con un cigarro. Si, con un cigarro. Ya amigos, aquí vamos por este caminito. Ya salimos del refilón. Ahora sí, ya vamos derechito a Compostela. A ver, ahorita es como la una de la tarde más o menos. Entonces, a ver, a qué horas llegamos. Ahorita ya vamos un poquito más ligeros, amigos, como les comentaba. Porque ya agarramos un taxi y se llevó las mochilas. Entonces, con uno de los muchachos del equipo, de los peregrinos, se empezó a sentir un poquito, ya venía mal, ya venía mal. Entonces, ahorita se empezó a sentir más mal. Entonces, ya agarraron un taxi para llevárselo al hospital, al médico, para que lo checaran. Me parece que la presión la trae muy baja, pero se anda un poquito mal. Pero ahorita ya le echamos las maletas al taxi y andamos más, más ligeros, amigos. Pero miren, agarramos este caminito súper sombreado. Pero muy, muy a gusto, muy a gusto. Bueno amigos, un ratito más nos vemos. Vamos. Acaba de voltear. Era atento el peregrino. Ese es el arroyo, amigos. El arroyo es el refilión. Y más para abajo ahí, está el puentecito allá por la carretera. Entonces, vamos a seguirle caminando. Y por ahí está la carretera enfrente. Ahí van la carretera. Entonces, estamos andando por acá. Aquí está. Aquí está. Lo bueno es que está bueno. Es esta carretera. Pero lo más pesado, amigos. Se nos hizo del primero al segundo rancho. Aquí al refilión. Saliendo. Está la subida y llegamos al panteón. Y ya la bajada. Está sabrosa. Esta parte. Pero aquí vamos bien. Aquí vamos bien. Está. Está a gusto el camino. Y ya. Sin las mochilas. Pues vamos. Vamos bien. Entonces, este. Amigos. Un ratito nos vemos. Un ratito más. Nos vemos. Antes de llegar a Compostela. Aunque ya mero. Ya menos. Falta poquito. Para llegar. Entonces, un ratito más. Nos vemos. Y ya, amigos. Aquí. Ya salimos. Esa es la. La autopista. Que viene de Guadalajara. Por aquí. Y la carretera. A Miravalles. Otro rancho. Pero esa es la. Autopista. Aquí la traen. Aquí viene. Eso sí. La carretera. A Miravalles. Y no sé. Yo creo que para la carretera. Que es este. A Tepic. Y. Compostela. Entonces. Por aquí. Se viene. Esta es la carretera. Entonces. Vamos a. Esperar. A ver. Por donde la vamos a dar. Están. Los muchachos. Vamos a esperar a Don Lalo. A ver. Que dice. Es. Eh. Vamos a dar. Aquí. Por la carretera. Es. Para Miravalles. Pero. Yo creo que vamos a agarrar una desviación para agarrar a Compostela. Creo que nos faltan unas 3 horas. Ya me lo llevo. A despacito. Esta es la autopista que traen. Desde Guadalajara. Van a hacer un puente aquí adelante. Vamos a ver. 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 Vamos a dejar la carretera Y vamos a agarrar esta brecha Y ya yo creo que por aquel lado Es donde tenemos que pasar A Compostela Vamos a agarrar esta brecha Y ya nos falta poquito Nos falta poco amigos A llegarle a Compostela Entonces En un ratito más nos vemos amigos Y por aquí vamos amigos Por un ladito de la carretera Y aquí están el paso De aquí de donde se van a Hasta Compostela Por la autopista Están haciendo Entonces amigos Ahí vamos despacito Ahora si Despacio Porque por aquí pasa mucho carro Muchísimo Están subiendo y bajando carros Pero aquí vamos todavía Aquí vamos Y pues amigos Ya llegamos a Compostela Ahí se ve la Entrada El arco De bienvenida Y allá para Puerto Vallarta Y por acá Compostela Amigos Entonces Son las cuatro y media Más o menos Creo que Que si le dimos Un poquito duro A la caminata Porque empezamos a las Cinco de la mañana Como cinco y media Entre cinco Cinco y media Y a las cuatro Cuatro y media Yo creo que ya son Ya este Ya llegamos Entonces Ya está para Puerto Vallarta Y para acá Compostela Entonces amigos Este Pues el rato de hoy Se logró Que llegara A Compostela Ya mañana Nos toca Compostela Y hasta el Cuastecomate Otra jornada De Como de doce horas Y de ahí Cuastecomate Para adelante Es lo más pesado Súper Súper Pesado Ya Entonces Las demás Personas Llegan un poquito Atrás No se ven Por allá Más o menos Por allá Vienen Entonces Un ratito más Nos vemos Amigos Aquí está Lo que es Ya La entrada Ahora sí Estaba el arco Y ya está La entrada Por aquí Al lado Ya Se va uno Para Puerto Vallarta Y esa La La entrada Para el centro De Compostela La La plaza Una pequeña Placita que hicieron De aquí Que conocida Como los tamarindos Amigos Allá Abajita Conocida Como los tamarindos Esta parte De aquí Ya están Las letras De Compostela Los vamos a Seguirlos Los iba a esperar Aquí Pero Mejor Los vamos a Seguirlos Ya me falta Poquito Entonces Cuidado Seguiros Aquí Aquí esta la plaza de Compostela, mañana nos vamos a ir muy temprano amigos, no creo que el alcance a grabar, ya estoy grabando la plaza de Compostela y también esta su iglesia. Hoy terminamos la primera jornada y mañana nos vemos para la segunda jornada que es de Compostela al toastecomate amigos, entonces nos vemos después en la segunda jornada, hasta luego.